Somos el Ministerio Manuel, desde la provincia de Tocacho, con mucho cariño y amor para ti, hermano. Venimos todos a celebrar, mi sanidad, tu sanidad. Dios mío, a ti te amamos, porque tú nos diste vida y sanidad, claro que sí, Cristo, Cristo, vive, aleluya, aleluya. A ti te exaltamos, mi rey, con gozo y alegría. Venimos todos a celebrar, mi sanidad, tu sanidad. Venimos todos a celebrar, mi sanidad, tu sanidad. Dios mío, a ti clamé, te diste vida y sanidad. Dios mío, a ti clamé, te diste vida y sanidad. Venimos todos a celebrar, mi sanidad, tu sanidad. Venimos todos a celebrar, mi sanidad, tu sanidad. Dios mío, a ti clamé, te diste vida y sanidad. Dios mío, a ti clamé, te diste vida y sanidad. Te lavare, te sanidad, solo a ti que adorare. Te lavare, te sanidad, solo a ti que adorare. Yo por siempre te amare, porque tú cuidas de mí. Yo por siempre te amare, porque tú cuidas de mí. Te lavare, te sanidad, solo a ti que adorare. Te lavare, te sanidad, solo a ti que adorare. Yo por siempre te amare, porque tú cuidas de mí. Te lavare, te sanidad, solo a ti que adorare. Te lavare, te sanidad, solo a ti que adorare. Yo por siempre te amare, porque tú cuidas de mí. Yo por siempre te amare, porque tú cuidas de mí. Pero siempre te exaltaremos, mi rey, porque te cuidas de nosotros cada día de nuestra vida. Claro que sí, gracias a Dios, seguimos adelante, llevando el mensaje cantado. ¡Gracias! ¡Gracias!